Mañana a las 15.30 vamos a estar presente en Estela Maris, así que vamos a estar con la entrega de golosinas, de algunos premios para los niños, pero también tenemos la peluqueada solidaria en el mismo horario. Va a haber tres peluqueros muy conocidos, cortando el pelo en forma gratuita. Así que estamos haciendo esta invitación especial para todo aquel que se quiera llegar. Es una peluqueada solidaria. Y también la entrega de golosinas para los niños. Muy bien recibidas estas iniciativas. Hubo una olla popular previamente y ahora cumpliendo con Estela Maris. Sí, sí, la olla popular en el barrio Bajo Cielsa salió hermosa, la gente cocinando, súper rico y muy buena aceptación del barrio. Y bueno, ahora trabajando en Estela Maris, así que estamos siendo muy bien aceptados. Realmente se está trabajando muy bien y la gente conforme. Bueno, y esta entrega de golosinas un poco también cumpliendo con lo que fue el Día del Niño y llevando una sonrisa para los más chicos. Sí, estamos con esta entrega de golosinas por el Día del Niño. No lo queremos hacer justo en ese momento porque en todos lados se realizan distintas actividades. Así que para que los niños realmente lo puedan disfrutar, lo hacemos en este sábado a las tres y media con entrega de golosinas para todos los niños que se quieran acercar. Betty, y esto es novedoso de la peluqueada solidaria, que no es la primera vez que se hace. Sí, la peluqueada solidaria ya la hemos hecho en otras ocasiones, tres ocasiones anteriores. Y bueno, ha sido muy bien aceptado por gente que se quiere arrimar, que quiere tener su corte de pelo, que quizás no tenga la oportunidad de abonarlo en otro lugar. Así que realmente estamos tratando de llevar beneficios a la gente. Como iglesia queremos beneficiar a la gente de nuestra ciudad. Bien, recordemos cuándo van a estar presentes en Estela Maris. Sí, lo queremos recordar porque queremos que tanto los niños como aquellos que necesiten del corte de pelo va a ser en Estela Maris, allí al aire libre, donde ya conoce la gente del barrio que nos ubicamos, a las 15.30 horas. Sábado, 15.30 horas en Estela Maris. Y para todos aquellos que quieran asistir a la Iglesia Aires del Cielo, ¿cuáles son los días y horarios de reunión? Sí, para todos los que quieran asistir, estamos los días domingo a las 19.30 horas, cumpliendo con el protocolo, cuidándonos y cuidando a la gente, y en un lugar climatizado muy, muy lindo. Así que los esperamos. Domingos, 19 horas. Bien, aquí en Catamarca 960. Catamarca 960.